miren mis chicas ya tengo aquí el café en esta maquinita depende de cómo sea el café que tú vas a estar utilizando lo vas a poner yo lo puse siempre regular que es una percoladora vamos a levantar y miren yo no te estoy viendo está súper lleno miren ahí se pone café ya tú pones la bolsa aquí abajo déjenme que es tan difícil con una mano ahí y lo encendemos bueno mi chica miren ya llevo ahí el café llevo tres bolsas miren tres bolsas de café aquí llevo esto lo que voy a ir a traer ahora va a ser una carne para porque nosotros tenemos sopa de la que ayer este de la sopa que cocine de esa sopa le vamos a comer nosotros y a mi esposo le voy a agarrar un pedazo de carne eso es lo que le voy a hacer ahora un pedacito de carne en el horno y queso si voy a llevar que esto bueno dejen agarrarse ahorita nos vemos la tienda de la segunda a comprarme a un jarroncito de estos miren yo no tengo yo sé que lo venden en la tienda del dólar pero para la tienda del dólar yo tengo que ir más abajo y la tienda de la comida está aquí donde fuimos ahora las flores y la segunda hasta aquí al otro lado así es que hice una sola y ahorita vengo aquí al mcdonald tengo ganas como de este café frío con una papita eso es lo que vengo a pedirme aunque yo ya desayuné pero imagínense aquí a hora de almuerzo lo que me hago de camino allá espérenme no ¿qué le voy a pedirme? ¿qué le pido? ¿cómo voy a These cyanas? ¿qué le pido? ¿qué es esto? la otra? ¿qué es Insidehhh? ¿qué le pido? ¿qué hagas? ¿uno le pido? aueno sí te hecho esto la otra ¿meibly? lo pido Ya me aventé mi ingles ahí y yo. Oigan que después de las once ya no venden desayuno aquí en McDonald's. Yo estaba ordenando una papa de esas de las que le gustan a yo. No sé quiénes se acuerdan de eso ahorita van para la nieve esa gente ustedes creen para ella van a los sobrinos miren yo había traído una banana a mí siempre me gusta cargar algo chicas por si me da hambre quiero como estornudar ustedes saben esa cosquita que te da así en la nariz eso rico esa hay esa sensación pero miren que cuando le hago así mi nariz me hace así como como raro. Ya me limpié las manos mujeres miren que por cierto tengo que echarle más hiel a este frasco porque yo compro el grande y ya solo lo cargo aquí en el carro. Mujeres aquí hay mucha gente que no está tomando las medidas de seguridad vieran ustedes aquí por lo menos en este pueblito ahorita donde ando yo se llama Roseburg en este pueblo hay tanta gente que anda en las tiendas sin mascarilla. Por eso es que esta enfermedad se ha esparcido tanto porque la gente lamentablemente lo vamos a decir así la gente bien burra es burra es terca como decimos en Honduras lo siento mucho chicas pero es la verdad es la verdad y es lo indigna por eso estamos así como estamos en este mundo por tanta maldad por gente tan. Ustedes me entienden el punto que les quiero decir lamentablemente así es mujeres hay mucha gente que no se cuida aquí hay mucha gente que le le dicen mi esposo que le dicen entre los mismos americanos. Los americanos le dicen rednecks así le dicen yo no sé si ustedes me van a entender más o menos ese significado a las que sepan pero hay mucha gente aquí también que es racista como en todos los estados me imagino verdad y es triste es triste porque mi esposo me dice que sí que lamentablemente aquí hay mucha gente así hay mucha gente que piensa de otra manera de americanos que estén casados con latinos. Eso me lo cuenta mi esposo y es triste porque ante los ojos de Dios mujeres todos somos iguales y si venimos aquí a este país es por un mejor futuro y mire le damos duro nosotros en este país mujeres aquí como dicen sé que hay muchos americanos que también si trabajan duro pero le ponemos la pata como dicen hablando a los catrachos le ponemos la pata a mucha gente de este país mujeres. Dice mi esposo que ahí tiene unos latinos trabajando y que dice que esos latinos trabajan más el doble el triple de los americanos que él tiene ahí en su trabajo así me dice mi esposo espéreme. Gracias. 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 Tracy. ostonisir. Gracias. Ay, salud, tilling. A ver isa, me lo recomendó. Esa, me lo recomendó, está bien bueno. Buenísimo. Bueno, yo ya voy para la casa Les decía, mujeres, ¿qué les estaba diciendo? ¿De lo de mi trabajo o qué? Ya ni me acuerdo Padre santo Ustedes estarán diciendo esto y esto Yo no estaba hablando Qué rico Ni modo, se me olvidó que les estaba diciendo Ya me acordé, mujeres Tuve que regresar al video para ver De qué les estaba contando Y era sobre eso que Aquí, yo sé que en muchos lugares Donde quiera Que yo he ido aquí en el estado de Oregon Donde hemos ido Y mi mamá también dice que ahí hay muchos lugares Donde dice que se está ocupando gente Y yo le digo a mi esposo ¿En qué se basa eso? Que mucha gente no quiere trabajar ¿Qué pasa chicas? Que aquí te mandan a hacerte los exámenes Hay mucha gente que lamentablemente Pues no pasa el examen Por una u otra razón Por drogas o lo que sea No pasan el examen Es lo que yo le estaba preguntando a mi esposo Muchos cuando te mandan de las compañías Aquí te mandan a hacerte los exámenes Y pues si no lo pasan pues Ni modo Porque aquí hay mucha gente chicas Como aquí en el estado de Oregon Ustedes saben que hay muchas cosas No voy a decir un nombre Pero es legal Yo sé, yo entiendo En este país Hay que ser de mente abierta Hay mucha gente que usa las Para medicina Hay mucha gente que se la dan Para medicina Pero hay mucha gente que les saca buzo Y ustedes saben a quien me refiero Y así pasa Entonces Mucha gente no pasa Los Las pruebas que te hacen aquí Para Te hacen las pruebas de droga Y de todo No lo pasan Yo creo que ya me he salido el tema Pero Saludcito Aprovechito Ya vengo en el freeway Vamos para la casita Gloria a Dios Yo les decía A las amigas Le digo Gracias a Dios Que ya me siento bien Me tomé mis medicinas Me puse a orar Mujeres Así Le digo Señor Gracias Gracias Y aquí vamos Gracias a Dios Que me siento mejor Este Se me quita Hay veces que si Me entro un cansancio Les digo Me entro un cansancio Pero gracias a Dios Estamos bien Me siento mejor que ayer Si El sol quiere salir No quiere salir Está bien poblado Y les digo Como ya sentí Esa Esa cana Vine a traerme El café de mi esposo Yo sé que le hace falta Su café Ay Como le hace falta Y me vine Le traigo Tres bolsas Ya vieron ustedes Tres bolsas Y ahorita Primeramente Dios Llegando Voy a A listarme Porque ya está La tarde Que le voy a hacer A mi esposo La carne Y mañana Voy a hacer Unos nachos Primero Dios Así es que los Vamos a hacer Unos nachitos Debo ganar De nachos Mi esposo También Y los muchachos Ni se digan Ellos felices Con sus machos Les dejo Mi gente Bella Este tro Que me va tirando Mucha piedra En el En los vidrios No sé Si ustedes Escuchen Todo eso Jesús Se está cayendo Padre El piso Chicas Vengo llegando A mi casa Miren Voy a tirar La basura De lo que me comí Y miren Ustedes Esta basura Como está De llena Déjenme Miren Yo les quiero Ir a enseñar A ustedes Miren mi carro Como está de sucio Les quiero ir a enseñar A ustedes Para que vean Que feo Se ve eso Miren ustedes Como que si fuera La piel de una culebra Pero no lo es Yo quiero que vean Unas gallinas Miren Este es el carro De Colten Hay unas gallinas Pero nos vamos A ir quedito Espérense Mírenlas Mírenlas Miren Esa es La área Favorita De ellas Y siempre Son seis O siete Las que andan Juntas Miren Esta es la parte Al frente De la casa Y ese es el cartón Que ven ustedes Cuando decoro Pero miren Las a ellas Les encanta Venirse a meter Allá en la arena Mírenlas Qué chula Es ella Un día Me voy a hacer Una sopita Yo bien buena Ay Esa anda Toda caburriada Deje mi mami Ay señor Así anda La otra También toda sucia Atrás Miren mujeres Hay unos perros Aquí Que se han venido A hacer Casi en la mera Entrada De ahí De la casa Este año Quiero ver Si decoro bonito Para primavera Ahí Si seguimos Miren Cómo se ve Esas son rosas Puras rosas Pero ellas están Yo les quería Venir a enseñar Esa gallina A ustedes Miren qué bonita Chicas Se ve aquí Este árbol Eso fue lo primero Que yo vi Cuando venimos A esta casa Miren ese arbolote Miren Y ya pues Para ahí está La La casa Pero miren Esas que chulas Ustedes Agarrando sol Están en la playa Ellas Miren esa empedrada Empedrada Le decimos nosotros A esas que se ven así Qué bonita Ay tan chulas Verdad Se imaginan Oigan las cantando Ellas son las que me despiertan Miren Aquí tenemos Una casa abandonada Y allá tenemos Otra casa abandonada Que por ahí está Ay señor Miren la montaña Mujer está cerquita Dice mi tía Pasó alguna montaña Verdad Y le digo yo Sí Pero es que yo estoy Rodeada de montañas Miren ustedes Ya días que no miramos El vecino La Yosa siempre me pregunta Por el vecino El viejito de ahí Pero no, no lo he visto Bueno vamos a bajar Las cosas que traigo Hola mi gente Buenos días Como están ustedes Bendecido día Para todos ustedes Que Dios sea Derramando bendiciones En sus hogares Espero que estén Súper bien Gracias a Dios Mujeres Hoy yo amanecí Mejor que ayer Gloria a Dios Me levanté A darme un baño Con mucha agua caliente Yo sé que me van a decir Mucha que es malo Pero Ay yo lo necesitaba Como para que me despegara Todo eso Todo Ay no que rico Aún siento ese malestar Chicas Gracias a todas Las que me han mandado A preguntar Por Instagram Que como sigo Muchísimas gracias No les voy a decir Nombre Pero ustedes saben Quienes son Porque son muchas Las que me mandaron A preguntar Que como seguía Bendito Dios Estamos mejor Chicas Pero Desde que me dio Esta gripa Yo he quedado así Y volví a caer Volví a recaer Sé que mis defensas Están bien bajas Y en eso estoy Tomando pura vitamina Y yo pues Ayer me la descansé Todo el día Solo pasé aquí En la computadora Ni cociné Solo en la mañana Si me hice mi desayuno Pero es que ya tenía comida Y también de la que había He hecho anteriormente Así es que comemos Recalentado Le pregunté a mi esposo Iba a hacer los nachos No los hice Y le dije Entonces te voy a hacer Una ensalada Eso se comió una ensalada Con una sopita Que teníamos ahí Y eso fue lo que Lo que se comió ayer Ay que rico bañarse Verdad Todavía les digo Siento eso ahí Pero si estoy Sigo tomando el antibiótico Chicas Lo sigo tomando Imagínense Hoy es día miércoles Yo me voy el día El día viernes Primeramente Ese día Me voy yo Este Yo sé También les cuento Que ellos Se han dado gripa La van a llevar A hacerse el examen No se sabe Si es alergia O qué Pero la van a llevar A hacer el examen También el día Que yo llego Pero yo ya llego tarde Yo ya llego tarde También Decidí agarrar Esa hora Mis chicas Porque mi esposo Trabaja en la mañana Y así pues Yo no andaba A la carrera Que si me iba Otro día Para ver Quien me iba A ir a dejar Y no puedo Este Atenerme Con los muchachos Me lleven Porque Colten Ustedes saben Que duermen En el día Chayden Prácticamente Trabaja también En el día Y pues Mi esposo Trabajando En el día Pues Por eso Es que quise Agarrar De salir En la tarde Ay que rico Mujeres Yo Tengo que grabar Un video Para el otro canal Este Que cosa Que cosa Que lo iba A hacer Ayer Pero No pude Me voy A levantar A bañarme Porque Quiero Darle Esa limpia A mi Sala Cuando yo Muevo Todo Ya lo hice De un inicio De año Pero Pero Ya Me hace Falta Hacer Esa limpia Otra vez Porque Se ha Usado Mucho En la sala Entonces Necesito Sacar Todo Eso Limpiar Todo Eso Para ver Miren Ustedes Yo me Acabo De bañar Y yo No se Si van A ver Ustedes Miren No van A ver Esta Cámara Cuesta Que enfoque Dios Mío Pero Ahí Medio Se ve Dios Mío Y me Acabo De bañar Ya se Me va A acabar Este Tóner Ahora Que vaya Para allá Voy a Voy a Llevarme El otro Que tengo Ahí Hoy Ayer Les subí Un video También En el canal Principal Hoy Espero Subirles Otro Que ya Está Listo También Así Es que En el Nombre De Dios A eso Vamos Pero Yo Primero Quiero Desayunarme Ayer Me Quedaron Dejé Dos Waffles Porque Con Esa Medida Que Yo Hago Chicas De Una Banana Un Huevo Y Tres Cucharadas De Harina Eso Es Todo Lo Que Le Pongo Con Eso A mi Me Salen Cuatro Waffles Con 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 Esa Medidora De Esa Maquinita Así Es que No Hay Pérdidas Si Ustedes Lo Quieren Hacer Miren Que Hasta La Cara Se Me Ve Me 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 Ayer Andaba Ay Ustedes Vieran Visto Es que Amaneci Con Este Ojo Que Me Lloraba Y Me Lloraba Y Este Lado De Aquí De la Nariz Que Solo De Aquí Me Salía Agua Aquel Cosquillero Aquel Malestara Y Que Horrible Eso Y Me Desperte Este Me Levanté Yo No Me Quería Levantar De La Cama Pero Para Ir A Dejar Así A La Escuela Porque Está Muy Frío Chicas Aquí Nos Está Amaneciendo Muy Frío Y A Mi Me Da Pues Pesar Y Pues Los Hermanos No Se Levantan A Darle Un Raite Les Digo No Se La La Estoy Llevando Al Trabajo Dios Mío A La Escuela Ahora También Me Levanté Y La Fui A Dejar Porque Ha estado A 32 Está Haciendo Aire Y Eso Es Muy Frío Y Ella También Andado Un Poco Mocosa A mi Se Me Da Pesar Que Se Vaya Caminando Si Llevaba Yo También Se Acuerdan Cuando Yo Trabajaba Ahí Tan Cerquita Donde Vivíamos Antes Creo Que Caminó Como Unas Dos O Tres Vecas Este Pero Si Ya Los Voy Dejar Bueno Chicas Ya Tengo Calentando Mi Maquinita El Café Les Cuento Que Dormí Más Bendito Dios Yo Dormí Más Mujeres Porque Siempre Dejo El café Listo De Un Día Por Si Algún Día Yo Llego A Quedar Dormida Y Anoche Yo Me Tomé Una Advil De esas Para Dormir Bien Y Me Tomé También El Terraflu De La Noche Mujeres Y Yo No Sentí La Alarma No Me Dormí Para No Me Desperté Para Nada En Toda La No Sentí La Alarma De Mi Esposo A Que El Pendiente Que La Estaba Pero Le Digo Ay Dios Mío Yo Quiero Dormir Más Y Ahí Me Queda En La Cama Como Dicen Haciéndome La Roncera Y Me Dormí Hasta Las 7 De La Mañana Gracias A Dios Chicas Dormí Más Y Yo Creo Que Nos Quedamos Dormidos Como A las 10 De La Noche Con Mi Esposo Hablando Haciendo Chiste Ay Ay Dios Mío Cuántas De Ustedes Hablan Tanto Así Con Su Esposo Déjenme Dejen Ustedes Ahí Saber En Los Comentarios Si Son De Las Personas Que Antes De Se Acostar Hablan Y Meten Cosas De Antes De De Todo Lo Que Hemos He Vivido Yo Soy Con Mi Esposo Que Siempre Hablamos De Todo Eso De Cómo Hemos Progresado Cosas Así Saqué Más Aceite Y Lo Que No Quieras Aceite Para Estar Emocionada Miren Hablando Este Aceite Está Tan Bueno Esto Lo Traje De Honduras Está Caro Uy Pero Es Buenísimo Miren Ay Chicas Me Han Estado Preguntando También Varias De Ustedes Sobre Lo De La Inspire Me Home Decor Me Han Dicho Que Cuanto Tarda Que Porque Tarda Tanto Hay Veces Que Tarda Yo Le Soy Honesta Hay Veces Que Tarda A mi Hay Veces Que Me Ha Tardado Más De Tres Semanas Si Eso Tarda Y Y Casual Tiene La Noticios notificando por dónde viene a qué horas te va a llegar a mí me funciona súper bien esta aplicación saben por qué porque me manda todas las notificaciones de todo lo que yo compro de lo que me mandan a mí las compañías y si tú no estás en la casa pues ya sabes y si yo no voy a estar en la casa yo le dejo saber a los muchachos pero este lo que me gusta que aquí el correo nos deja cuando me llegan cosas a la casa me dejan las cosas en la parte de atrás ahí me las dejan y gracias a dios aquí no hay peligro nunca se nos ha perdido nada y este ni con las cosas así nunca solamente si últimamente han dos dos cosas que me ha mandado octo y que se me han perdido chicas como ahorita me mandaron a decir que qué estaba pasando con producto del pelo y les digo a mí no me ha llegado nada yo les mandé a decir no me ha llegado nada lo mismo me había pasado con uno de clarins que no me había llegado nada así es que sí bueno me voy a poner este ganchito porque voy a ir a comer vámonos ay dios mío cuánto minuto hablado yo ya me lo voy a dar la noche que ya está bien que me voy a dar la noche ya está bien que me hubiera tanto que no lo sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.